¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Persona 5 Y estamos... ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos que comprar refrescos? Creo que compramos refrescos, pero nunca estaré seguro Nivel 35 tiene la gente media, más o menos Están todavía en el palacio algunos, aunque no muchos Y yo tengo cuánto nivel, ¿cómo lo miraba? Solo por curiosidad 34 y 33, eh, un poquito más bajo, pero oye No, pues recuperaré nivel yendo a Tartalum Mementos eventualmente Pero faltan 10 días para la purga y no puedo esperar A que sea el día en el que podamos salir a la calle y matar gente de forma aleatoria Solo porque sí Pero bueno Que... No recuerdo si teníamos algo pendiente Que está Yusuke abajo o algo esperando a que le demos curry Probablemente siempre está Yusuke Mira, lo sabía ¿Tú no tienes casa? No tiene casa realmente, es verdad De hecho tenemos que intentar entrar a ella Podemos llamar a Ryuji a ver si tira la puerta abajo Pero... No sé, ¿qué nos faltaba por hacer? Me quedo con los botones cada vez que empiezo siempre ¿Quién tenemos enlaces sociales? Yusuke quiere subir de nivel, pero a la vez quiere comer curry Y no se puede tener todo en la vida Así que eso, podemos quedar con Yusuke, pero no nos va a valer para nada Sí nos va a valer porque nos va a subir alguna estadística Makoto, oh dios Estamos en ese momento en el que tenemos que subir habilidades Porque ahora mismo La gente no quiere quedar Para quedar con Makoto tenemos que ser más atractivos Y ya Eso es todo Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Uff Pues estamos fastidiados Nuestra única opción es ¿Podemos venir al templo porque sí? ¿Nosotros solos? Ah, vale Este sitio te sirve para Poder rezar Esto típico para mejorar enlaces sociales que no estén disponibles Pero solamente los niveles intermedios, claro No subir de nivel Podemos estudiar Estaba lloviendo, así que además va a ser mejor O trabajar en algún sitio Teníamos dos misiones pendientes por hacer Uno, trabajar en la floristería Para que nos desbloqueara una misión Y otra, trabajar en la tienda esta del bol de carne Que es por las noches, si no recuerdo mal Para que nos desbloqueen otra misión Para hacer emementos Así que esas son nuestras opciones Quedar con Yusuke, que va a ser inútil Aunque nos hubiera alguna estadística al azar No recuerdo cuál Imagino que encanto siendo Yusuke Y... o estudiar Y elegir una de las tres estadísticas Que nos subían amabilidad Coraje, o sea, agallas Y no sé qué más O ir a las flores Estudiar en restaurante, flores O Yusuke O puede o puede que no Comernos las flores así Mientras estamos allí en la floristería A descubrir cuáles son venenosas Y cuáles son comestibles Sin ninguna experiencia previa Que yo creo que probablemente eso Nos sirva para muchas cosas en la vida No hay ninguna forma mejor de aprenderse las flores Que comiéndosenos las Flores, restaurante Estudiar Estudiar es restaurante Pero bueno Y eso, ahora mismo Hasta que no pasen esos diez días Y podemos ir a mementos No va a haber ningún avance en la historia Aunque, de todas a ver Un par de días antes a lo mejor pasa algo ¿Quién sabe? Flores, restaurante Flores, está un poco reñido Creo que vamos a ir a las flores Que está lloviendo Es mejor Es mejor estudiar El día que llueve Es más eficiente Vamos a ir a estudiar ¿Tenemos alguna otra cosa que hacer? ¿Algún DVD están devueltos? Todo eso está devuelto Por lo menos que también podemos jugar A la máquina esta Que hemos comprado En la habitación Que no la tocamos nunca Jamás de la vida Nunca me acuerdo Dónde hay que ir Al restaurante Pijo Es central Creo que no se puede ir directamente ¿No? ¿DVD podemos pillar algunos? Sí Pero ahora mismo Tenemos el horario Por las noches Es cuando más cosas tenemos que hacer Curiosamente Si estoy aquí Puede que gane conocimiento Puede ser ¿Qué es lo que tomamos? Eso sí La lluvia está haciendo que se alejen Los que los clientes no entren Como por ejemplo Stan Lee Que hace mil años que no vuelve Se ha tenido que morir a estas alturas No puede ser Puedo cogerte el pedido Puedo Café Que me sube a gallas Fsteak Que me sube amabilidad Que no sé si me hace falta Para ninguna cosa Y los fruitis Que me sube encanto Ah También me sube encanto esto Pues ¿Qué hacemos? Aunque Stan Lee seguro que está muy ocupado Haciendo mil cameos En mil películas De De Marvel Porque hay películas Cada tres días Una película nueva de Marvel Así que tiene Estar ocupado con eso Fruitis Encanto Encanto Me servía para cosas O sea que vale Entendido Volveré Con tu orden enseguida Con tu pedido Fruta dentro del té Están bien Por su propia cuenta O sea Sin que esté dentro del té ¿No crees? Uh Tu piel Parece que está más sana Yo la veo un poco amarilla Honestamente Bajo esta luz No sé si te habrás sentado mal No me digas que el fruiti este Está funcionando Claro que sí Un puntito Algo es algo Podría ser menos Y seguimos sin subir A nivel 4 No estaría mal Subir a nivel 4 ya Y estudias Y eso Y aparte Como estaba lloviendo Habrás estudiado mejor Punto extra Por estudiar lloviendo Ya que has sido capaz De estudiar mejor Porque estaba lloviendo Etcétera Un punto Sube No sube Hay que empezar A subir estas cosas Se nos va a quedar Por un pelo Bueno Debería ser bastante Por hoy Vayámonos a casa Y esta noche Sí que tendremos que decidir Cosas importantes Porque aquí es cuando Más enlaces sociales Tenemos ahora mismo Porque la mayoría Por la mañana Están atascados Todos Y con 4 puntos Atractivo Ya podemos continuar La doctora ¿No? ¿Estás libre hoy? Más ayuda Sigue siendo mi cartel Gracias Oh Sollero Sollero ¿Tú ibas a subir De una puñetera vez ¿O no? No Nunca sube Qué tío Josida Político Quiere subir Shihaya Quiere subir Mishima Quiere subir La reportera Sigue existiendo Aunque no quiera subir Y la llevamos evitando Porque no quiere subir Pero si no quedamos con ella No va a querer subir nunca O sea Que también se podría quedar Con ella La del ajedrez No está Pero por las noches Ahora mismo es ridículo Y también podemos ir A lo de las flores O a trabajar En el otro sitio Recordar Misiones Trabajar En Las flores Trabajar En el restaurante Este del bol de carne Creo que es O no O en el triple 7 Creo que podría ser No sé si me lo especifican Pero tengo que trabajar En algún sitio Que esté En la calle central Pero ya tuvimos que trabajar En lo del bol de carne Para empezar En el enlace social De Yoshida Así que a lo mejor Tendremos que trabajar En el triple 7 A lo mejor Ahí la gente Sabe más Lo que se cuece La misión es para un día Que no tengamos nada No hay ningún día En el que no tengamos nada Es en el triple 7 Me lo imaginaba Así que se va a trabajar En el triple 7 Lo más probable ¿Qué hacemos? Mil cosas por hacer Tiramos un dado De estos A ver qué sale De Dragones y mazmorras Y así Ah te ha salido un 1 Te come el dragón No estamos jugando a eso Da igual Te has comido un dragón Has perdido Sojiro Si haya ¿Cómo se llame? Chihaya ¿Cómo se quiera pronunciar eso? Sojiro también está Madre mía Se me había olvidado mencionarlo Aunque no sube Pero Sojiro nunca sube Es un desgraciao Reportera No podemos decir cada uno Uno porque así No llegamos a ningún lado Pitonisa Esa es Chihaya Puedo tomar por saco Chihaya Vamos para allá Creo que me había mandado Un mensaje Y podría haber ido directamente Pero nada La bruja de la sal Tú Cuéntame el futuro Puede que cambie más destino Sin hacer realmente nada Siento que tienes problemas Con las mujeres Pues sí, me están ignorando todas Todas tienen algún requisito absurdo Para no continuar con ellas Había una mujer aquí la última vez Espera ¿Qué es eso? De todas formas ten cuidado No me la he ligado a esa todavía Porque no es una opción Si lo fuera tal vez Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Hazme la cosa de enlaces sociales y eso Adelante No hemos terminado con estos test todavía Siento que la Chessy Me va a dar enlace social con esta tía ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres quedar con Chihaya y dejar de preguntármelo todos siete veces? Voy a hacer una lectura para un cliente ahora Por favor, quédate y mira Buenas tardes O noches Esta es tu primera vez viniendo a mi stand, ¿verdad? Sí Una colega mío me recomendó Dijo que podías Ayudarme con mis problemas ¿Es eso cierto? Por supuesto Por supuesto, el destino es absoluto Salvo cuando no lo es La cosa es que estoy prometido para casarme La próxima primavera Voy a... Me voy a casar con una amiga, vamos Que tuve desde... Preescolar Eso es maravilloso Felicidades Así que ¿qué te preocupa? ¿Es el día de la ceremonia o tal vez la localización de la... De la... De la noche de bodas? Oh, no, 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 no es nada de eso El problema es que no estoy enteramente seguro de si seré capaz Si seremos capaces de casarnos La verdad es que el presidente de uno de nuestros... De nuestros... Compañeros, de nuestras... Oh El presidente de uno de nuestros... Socios financieros más importantes Me ha ofrecido la mano de su hija La luna de miel, sí La noche de bodas, bueno, básicamente No, así que... Esto es lo que significa estar... Oprimido por las... Obligaciones de la sociedad ¿Crees que sería malo si... Niego... La ofrenda a la oferta del presidente? Ajá Por favor, relájate El poder divino te trae la respuesta A saber Morirás una muerte horrible Porque viendo tus lecturas, macho Sí, lo he visto todo Eh, parece que... Te encontrarás con... Una ruina financiera Si te niegas Eh, no Significa... Esto que romper... Mi... De cancelar la boda Es la única opción Con la compañera suya Si le compras salto Es solucionado, seguro En Poecesan Este puede que sea un buen momento Para demostrar tus poderes Este hombre Está... Atado Por las obligaciones de la sociedad ¿Cómo debería continuar? Besa por la pasta Es la filosofía que sigo yo Todo por la pasta Sigue tu corazón Busca un ascenso Pero esto es una tercera opción El ascenso no se ha discutido En ningún momento Chantajea Chantajea a todo el mundo Eso suele funcionar también Bastante bien La pasta es lo único importante Y lo sabes Entre la primera y la segunda Ya estamos En principio a la dos Pero el dinero Es el dinero Sigue tu corazón Y sabes cómo se siguen los corazones Efectivamente Sacándolo de La caja torácica De otra gente Haciendo un ritual arcano De estos Oh, qué sugerencia Más maravillosa Así Pero Aunque supongo que cualquiera Se le podría haber ocurrido Esa respuesta Ya Si no hemos hecho Nada todavía de poderes Aún así ¿Qué dirías Para hacer que elija A su amiga de la infancia? Los ladrones Se la podrían llevar Nos estamos metiendo En el negocio De secuestros Para pedir rescates Así que No bajen la guardia El matrimonio Mata a la individualidad O Se pondría triste Si Cortas con ella Queremos robar cosas Por amor de Dios Dejarnos robar cosas Los ladrones Los ladrones Puede que se la lleven El matrimonio Es el infierno Básicamente Y se pondría triste Si Cortas con ella Más bien es cortar Con el matrimonio Pero si Cortas con ella De todas formas No vas a estar casado Y a la vez De nuevo viajo Con la otra Ya veremos Los ladrones Cosa que no sé muy bien A cuento de que viene Y deja de decir la palabra Ladrones Por amor de Dios Protagonista No se puede ser menos Descarado ya Ladrones Una chica tan increíble O no voy a dejar que eso ocurra Soy el único El único que puede hacerla feliz Soy yo No sé si tampoco Es la respuesta Más adecuada Tío Extraño Tímido Se supone Empezamos a Ser un poco posesivos Si seguimos Por esa línea De razonamiento He sido un idiota Por dudarlo Durante un momento Ni siquiera durante un momento Voy a casarme con ella Muchas gracias Ha ocurrido otra vez Te hemos dicho Dos mamas rachadas Ok Tú mismo Así que has Cambiado el destino Otra vez No lo sabes esta vez No has girado las cartas Ni has hecho absolutamente nada Su Ah sí Cuando las No te he visto hacer El ritual este tuyo Su fortuna Dice que será bastante exitoso He dudado de tus poderes Pero esta es la tercera vez Seguimos sin haber hecho nada No tengo más remedio Debo aceptar Que el destino puede De hecho ser cambiado Guau pues Entonces La has liado muy parda Con las piedras estas Oye devuélveme Mis 100.000 yenes No me has demostrado eso ya Pero devuélveme Mis 100.000 yenes Y como muestra De gratitud Por mostrarme la verdad Te Daré un Servicio especial De Fortuna Para ti A partir de ahora Puedo sentir La motivación intensa De Chihaya Pero no me ha devuelto Mis 100.000 yenes ¿Cuándo le vamos a decir Lo de la piedra de sal? Todavía guardo los restos No los he usado Como prueba Oh Ok Esto no está mal Nueva habilidad Lectura monetaria Aumenta temporalmente El dinero ganado De las batallas ¿Cómo que temporalmente? Tengo que Darle algún botón Para que ocurra Ok No sé cómo funciona exactamente No me acuerdo O creo que es la opción De que te den más No La opción de que me den más dinero Los combates Me la da el tío De los discursos Da igual darme más dinero ¿Sabes? Nunca pensaba Que fuera posible Cambiar el destino ¿Eres tal vez psíquico? No lo sé No lo soy Lo siento ¿Quién sabe? Entonces me va a decir Lo típico ¿En qué número estoy pensando? No lo soy Lo siento Y ¿Quién sabe? Tal vez sea psíquico Tal vez En realidad No Una gente tan poderosa No existe en este mundo Tampoco existe la gente Que puede ver el destino Con las cartas Pero fíjate Aquí estamos Puede que Preveas Los cambios En el destino Pero cambiarlos A propósito Cambiar a propósito El destino De alguien Es imposible Por eso Es por lo que Siempre seré un monstruo ¿De qué estás hablando? Y devuelve A mis 100.000 yenes Se ha hecho tan tarde Debería empezar A recoger por hoy Nos vemos la próxima vez El próximo día Hasta luego Mientras 37 y pico por ciento De aceptación Ah no De si somos justos Eh Puede ser peor Solo 10 días Hasta la fecha límite De Medjet ¿Qué están haciendo Esos ladrones fantasma? ¿Van a dejar que Medjet Se salga con la suya? ¿Qué está intentando hacer Medjet? ¿Nos va a afectar esto? No Tiene nada que ver con nosotros En el fondo Sabe que estafar No es la respuesta Es el chantaje Claro que sí No es alterar la verdad Es Conocer la verdad Y Intencionadamente Ocultarla A cambio de una suma monetaria Si es que no saben ¡Ey! Con tú estás ¿Tienes algún límite Para poder contener Tu enlace social o no? Ey ¿Puedes hacerme Un hueco hoy? Puedes Vamos Hacer tiempo para mí hoy Hay algo Con lo que necesito Tu ayuda Anime Estoy comiendo ahora Tal vez te va a responder después Hoy es tu día libre ¿Vas a ir A algún Lado? Ah pero no No es mi día libre Son vacaciones Vacaciones Es Es una cosa que la tiene la gente Tú no Aparentemente Estás todo el verano aquí encerrado Pero Pero en verano Vacaciones y tal Oye Eso va a tener que comerte el curry Antes de que se enfríes Sí, sí Lo que tú digas Pero eso Que Que no es que sea mi día libre Llevo muchos días libres Ya Te han invitado a salir Vamos a responder una vez que termines de comer Tenemos que quedar con Sojiro definitivamente algún día Pero tenemos que hacer tantas cosas ¿Quién quiere? Deberíamos continuar leyendo el mensaje O ya es contestar Siento que enlace social, enlace social, enlace social Enlace social, enlace social Vale, no Lo dejo para después Por si hay alguien más La doctora Seguimos sin ser atractivos Ann Sube de nivel Y Yusuke también está bloqueado Yusuke, ¿estás bloqueado, desgraciado? De desbloqueo Sí, es verdad Teníamos que hacerlo de Quitar el anzuelo este Anzuelo El El cerrojo Aunque sigo diciendo que podíamos arramblar con Ryuji Pero bueno Si te invito a comer curry, Yusuke Continuamos tu enlace social, por favor Por amor de Dios Creo que es mi única opción Mi única opción es quedar con Ann O estudiar Trabajar en la floristería Y ya está Nada más Un poco más Podría ir a la esta de batear Pero vamos Que va a ser un poco inútil Ann Ann, 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 ann Pues Ann Que sí, que te contesto el mensaje Hostia, ya Quedar con ella Estaría encantado de ayudar Gracias por tu ayuda La verdad es que Sijo Se va a A trasladar A mover hoy A cambiar de domicilio Sí, va a cambiar de ciudad O algo Como era tu enlace social No me acuerdo Antes de que se vaya Quiere Que hablemos una vez más En el tejado O no Pero creo Que es difícil Para ella Ir allí arriba ¿Crees que podías ayudarme con eso? Creo que soy Una tercera Pata En esta mesa Creo que Creo que es una cosa Que deberías hacer tú Con ella nada más Estaré esperando en la escuela Creo que estamos Un poco Porque sí A lo mejor estamos Un poco en medio Ann, 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 e-kun Es Soy bastante pesada Eh, gracias por la ayuda Ey, no es anime super Que se puede contar con él Como se quiere decir eso en una sola palabra Justo como me estabas diciendo Lo que me estabas contando Estamos tan altos Tú deberías saberlo ya Es peligroso Estar aquí arriba Aléjate un poco del borde Tío, hay una valla ¿Por qué querías venir aquí? Si quisiera tirarse No le habría dicho a varias personas Que vinieran como testigos O sea que por lo menos esa tranquilidad podemos tener ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Por qué querías venir? Quería Solucionar las cosas Quería ponerle fin Básicamente Para decirte la verdad Quería Revivir ese momento Llevar esta ropa Quedarme aquí parada otra vez Quería saber Cómo se sentiría ¿Y qué hay de aquel entonces? ¿En qué estabas pensando? No quería morir Solo necesitaba escapar Era como si otra persona dentro mío estuviera gritando Diciéndome que viniera aquí arriba Casi como si esa persona intentara matarme Pero ahora sé que es la persona de la parte de mí también Mi debilidad Así que quería ver si podría Quería ver si aparecería de nuevo Y Se ha ido ¿Verdad? Y no te tires Por Dios Se ha ido ¿Verdad? Vamos a dejar las cosas claras Si no Si no existe ya Eres tan fuerte Es hijo Es verdad se llamaba Es hijo No me acuerdo de tu nombre Ya a estas alturas Te lo puedes creer El único motivo Por el que puedas estar aquí De pies por Lo Duro que has trabajado En tu rehabilitación Tal vez Pero Fue todo gracias a ti ¿Mami? Porque vi lo Duro que estabas trabajando también Intentando ser fuerte Ser Guay Queriendo ser una Estrella de películas de acción Por cierto ¿Cómo va eso? Ah no te he vuelto a ver Hacer nada de actuaciones Ni de actuar Ni nada por Dios Dime que no sigues con lo de las películas de acción Intentando ser una modelo mejor Eras tan positiva Tus ojos brillaban con motivación Contigo poniéndote Tanto esfuerzo No podía dejar que mi vida se echara a perder En una cama de hospital Por eso intenté ponerme de pie de nuevo Gracias a ti Ser capaz de cambiar a los otros Eso es lo que la auténtica fuerza es Sí hijo No soy fuerte No soy nada sin ti Solo soy una chica Solitaria y Y mi edica vamos Y aterrada Anne Siento haber decidido cambiarme de escuela Sí hijo Voy Voy a volverme una auténtica modelo Una modelo de verdad vamos De esa forma podrás seguir Siendo capaz de Verme Y Seguir dándolo todo en la vida Que se cambie de escuela no es el fin del mundo Es que te vas a otra ciudad Ciudad No os podéis seguir viendo fuera de clase Voy a estar en un montón de revistas Y Voy a decir un montón de cosas buenas En mis entrevistas Así que Mantente sana Abaja duro pero no demasiado Y mantente en contacto Se cambia de escuela Pero a lo mejor se cambia de ciudad Si no O sea Si es Pero no es para tanto O sea Podéis seguir viendo Solo Mantente Yo digo Ocúpate de ti misma Ah no Cuídate joder Van Te quiero Una vez que pueda sonreír de nuevo Desde el fondo de mi corazón Vendré a visitar A visitarte Si Si Se fue con su familia Ha venido su familia Y no han subido aquí Ok O se No se Tengo que ser la modelo Número uno Les he hecho una promesa A si Hijo Así que Ahora no hay vuelta atrás Voy a estudiar Como Hacer ejercicio Adecuadamente Intentaré Volver a aprender Cómo andar Por la pasarela Quiero Aprender algunos otros idiomas Y culturas también Así que Para poder hacer Eventos En el extranjero Porque Bueno Porque la única forma En la que puedo ayudar a Sijo Es mostrarle Lo duro que estoy trabajando Aguanta ahí Tú puedes Vamos Creo en ti En el extranjero En el extranjero En el extranjero Y eso Estaba obsesionada Con el otro Seguirá por ahí Seguro Cuando volvamos Terminadas vacaciones Creo en Tian Puntos Si puedo hacer eso Sijo Ella definitivamente Me dije a mí misma Que no lloraría Pero ahora No para Debería Elegir Mis palabras Con cuidado Supongo que estoy sola Otra vez Me tienes a mí Tienes a los otros Ok Para quien no viera esto En Persona 4 Porque en persona 3 Lo llegamos a hacer No estoy súper seguro No me acuerdo Tenemos dos opciones Noviazgo O Orgía Efectivamente no O Pasar de ella Y seguir siendo amigos Esto que tienes a los otros Es Nos tenemos a todos Estamos Todos juntos Muy bien Como una hippie Y esas cosas Queremos Enrollarnos con An O Queremos Esperarnos Alguna otra Noviazgo Si o no Foyisque No Foyisque Y puede Que Si nos hacemos Si nos enrollamos Con varias Puede tener alguna repercusión En el futuro Eventualmente Parece que hay mucho retardo En el chat No Si o no Última oportunidad An No an Si no Tal vez Puede que no Si No An O No an Que sea la una Que sea las dos Es lo que más han dicho Unas y tres Ya Oye Que Me tienes A mi Anime Anime Te quiero Espera Que acabo de decir Has dicho te quiero En plan te amo Vamos No te he oído Oye Con todas Por ellos Has dicho te amo No te he oído Repítemelo O a lo mejor es Volver a Cancelar El Enlace social De relación Vamos No lo sé No sé qué pasa Si le dije A aquel a dos Has dicho te quiero ¿Qué he dicho qué? Yo Quiero decir Sí lo he dicho Y Y Lo mantengo Pues No lo parece Realmente te quiero Real Realmente Ok ¿Por qué te pones A la defensiva? Ey Espera Ahora estoy en una relación Con Ann Proteger Oh Esta Esta Es buena Oportunidad de Ponerse delante De Joker Cuando le van a hacer Un ataque Que lo mataría De una O sea que Sacrificarse Por mí Eso siempre mola Sacrificar A los aliados Ahora Experiencia Bla 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 Etcétera Ok Estupendo No hay vuelta atrás Supongo que somos Más que amigos Ahora Esto es tan Vergonzoso Déjame ir ¿Estás intentando Matarme? Ah es verdad En el Persona 3 Nos Enrañamos también Con Yukari Y luego pasamos De ella Muchísimo ¿Estás intentando Matarme? ¿Qué hemos hecho? Ah Ni yo Pasamos algo de tiempo Juntos Hasta que Se calmó Ok Amantes Nos hemos enrollado Dos con las diamantes En el 3 y en el 5 Ah Trofeo Y no sacar fotos Estupendo Juntos Música Música Gracias por ver el video.